Hey, 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 ho, ho En la pista esta yo veo que tiene ganas de bailar, de bailar, ajá En la pista esta yo veo que tiene ganas de bailar, ajá, de bailar, ajá Ven mamacita lo que gusta te lo doy, la fuerza es lo que te quita el control Ven aquí mamá, ven aquí mamá, mamacita bonita, mamacita bonita te quiero a ti Quiero mostrarte esta noche todo de mí, enamorarme, bailar en la pista así, con mi sexy gatita En la pista esta yo veo que tiene ganas de bailar, ajá, de bailar, ajá Ven pa' acá, ajá, ven pa' acá, ajá, ven pa' acá, ajá Tenerte esta noche bien cerquita, te gusta todos los días de la mañanita Besarte toda tu rica boquita, muñequita Darte todo, todo lo que tengo, darte todo, seamos sinceros Darte todo, todo lo que tengo, darte todo, seamos sinceros En la pista esta yo veo que tiene ganas de bailar, ajá, de bailar, ajá En la pista esta yo veo que tiene ganas de bailar, ajá, de bailar, ajá, ajá Ven pa' acá, ajá, 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 ven pa' acá, ajá En la pista esta yo veo que tiene ganas de bailar, ajá, de bailar, ajá, en la pista esta yo veo que tiene ganas de bailar, ajá, de bailar, ajá En la pista está, yo veo que tiene ganas de bailar De bailar Vemos cositas lo que gusta te lo doy La fuerza es lo que te quita el control Ven aquí mamá, ven aquí mamá Mamacita bonita, mamacita bonita te quiero a ti Quiero mostrarse esta noche todo de mí Enamorar ni bailar en la pista así Con mi sexy gatita ¡Dale! ¡Dale!